Misiones de Ra-Ra-Ra-Ra-Ra Hombre señalado Y te haré un tiempo Ojalá que sea por acá porque así me perdí Sí, aquí, ahí está ¿Qué está pasando esto? A doblar Corrase, corrase Eso Ya, ahí te lo revuelto Llegué justo a tiempo No me disparen Llegué, llegué Perfecto Le va a ir para siempre, adiós Ray, adiós Gracias por las misiones, adiós Adiós, adiós Ya, basta en otro pequeño y consiga el cargamento de su vida ¿Qué? Aquí estoy donde me dijo No sé qué hay que hacer acá Corrétale, vieja Uhhh, qué bonito Cuida de mi Patriot Patriot, a prueba de balas, oh, esto está bueno, no, no tú, turístenca, yo superada, armas, muchas armas gratis, 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 y ya Soka, volví por ti, he vuelto, Cebo. Miguel parece que creo que me lo maltraten, pero todavía, él ha revelado el nivel que la Catalina se preocupa de tu procura para la salvación. Ella tiene tres desquadres que comenzaron alrededor de la libertad, cuyo trabajo principal es que te apuntes. Acta como la esposa y obtenga los desquadres que te sigan a Pipe Creek, donde algunos de mis hombres estarán esperando por ellos. Como la otra vez. Me voy en la Patriot. Patriot, 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 Patriot. Ya, aquí está el Grupo 1. Síganme. Eso, síganme. No hay... Ramí, ¡corre, corre, corre! Hay que dejarlo acá o hay que juntarlo a todos. Ya, no importa. Aquí debería... Aquí debería estar la entrada... La cosa esta. Hay que subir. Derecha. Entraaaaaaaaaaaaar. ya número uno de listos armas gratis ahora por el segundo número 2 encontrado por suerte esta parte de esta prueba de bala y me estáis esperando Acuérdense, eh, 2x1, aquí está el último, eso, 2x1, 2x1, todo rankeado, 2x1, Ah, estamos cerquitos, estamos al lado, a entrar. Bien niños, entren. Niños. Ahí está. Perfecto niños, entren, entren, yo me bajo. ¡Mueran, mueran, mueran, mueran! ¿Se murió? Qué bonito ¿Y por qué se da la vuelta? Qué hueón Hola, aquí estoy Eso Y ahora sígame, sígame Venga pa' acá, venga pa' acá Venga pa' acá, listo Ahora Ya venga pa' acá ¿Por qué se va? ¿Por qué te va, hijo? ¿Ven pa' acá? Hola Aquí, aquí Eso, venga, entre Entre Eso Perfecto Muy lindo ¡Muere! ¡Eso! Misión superada Y nos vemos en un próximo video de GTA 3